también a mí me pasó si alguna vez te han abusado o usado en tu trabajo en tu relación tus hermanos aquí hay cinco maneras para que no vuelva a suceder número uno patrones de comportamiento son poder lo que repetimos es lo que somos si una persona repetidamente hace lo mismo y se haga disculpa no le creas ya las disculpas porque va a seguir haciendo lo mismo número 2 está muy importante no te enamores de su potencial lo que tú ves puede ser no lo mismo que él o ella ve y los dos van a tener una visión diferente y va a crear división y no hacer una relación armoniosa no te enamores de su potencial mira lo que es ella en el momento presente número 3 en inglés lo llaman red flags y un red flags es simplemente una advertencia si a través de tu capacidad de observar ves primera advertencia le sacamos una amarilla segunda advertencia le sacamos otra amarilla no le podemos seguir sacando amarillas porque así no es el juego una amarilla dos amarillas pam roja y se fue o te fuiste no te quedes ahí confía en las advertencias si pasa y le das una advertencia y vuelve a pasar y vuelve a pasar es porque están jugando contigo y te van a abusar te van a abusar número 4 conoce tu valor en otra forma amate a ti mismo si conoces quién eres sabes que eres una reina o un rey y te merece ser tratado como una reina o un rey si no te están tratando de esa manera pam pam sin drama sin problema evitando drama a veces yo me voy número 5 no bajes los estándares de calidad porque si nos va la cualidad no hay los estándares de cualidad mantente firme es tu reino es tu dominio es tu vida y tú sabes lo que quieres no la baje ya sé que eres buena persona y que quieres que esa persona se sienta bien pero no lo bajes no lo van a apreciar así que no bajes tus estándares de cualidad estas son las cinco maneras de evitar que te usen o te abusen pero lo más importante si alguna vez te han usado o abusado por favor lo más importante es que te perdones que te perdones porque no es culpa del otro es culpa tuya tú te quedaste ahí la otra persona o el trabajo ellos están haciendo lo suyo tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo así que perdónate ahora ya sabes que debes hacer para que no te usen o abusen para que no te usen o abusen si tienes cualquier pregunta por favor comunica